Oye, 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 ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levantate, oye, oye. Negro, 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 oye, ponte en pie. A Jogeni lo han secuestrado Lo han detenido, sí que lo han detenido También puede ser que se ha perdido Málaga es tan grande que se habrá perdido Hola que tal, estáis ahí Vamos a hablar sobre el A Jogeni, ok Y dicho eso, let's go Hola que tal, hoy os quiero hablar del notorio Ok, voy a hablar de A Jogeni Y bueno, se dice que está secuestrado, que está asesinado, que está perdido, que lo han detenido Pero la verdad es que todos ya sabemos que le ha pasado A Jogeni A Jogeni es lo que yo relaciono con el nuevo tema de Paul Puma y Mr. O Ese es el punto, ok A Jogeni le conocemos como un raperu notorio que hace música en fan Desde hace mucho tiempo, desde yo siendo un chaco escuchando A Jogeni haciendo música concienciadora Algo como, algo con lo que yo me relaciono mucho A Jogeni yo estaba en el extranjero, me encontré con que, oh el tío El tío es político ahora Y hacía música para la oposición Ya estaban enviando mensajes contra el régimen Desde la oposición O sea, así, con dos cojones, en plan, aquí estoy, Gesta A Jogeni Os voy a dar por culo al régimen ¿Sabes lo que te digo? Gesta A Jogeni De hacer música concienciadora Desde su posición donde estaba A cambiarse a la oposición por sus cosas Porque por ahí estaba alegando por qué lo hizo Que yo no entiendo por qué tienes que cambiarte De hacer música, meterte en la política Y al final, todos ya sabían lo que pasó con el CEI O CEI, le llaman así Les disolvieron y aquí Historia pasada Gesta A Jogeni se da cuenta que, bueno Ya han disuelto El escudo en el que él se En el que se ocultaba para Para enfrentarse al régimen ¿Qué te hizo aceptar a Jesús? ¿Qué te hizo querer cambiar de vida? Porque aquí muchos preguntan Por los problemas que tuviste ¿O es que decidiste cambiar ya? ¿O qué pasó para que A Jogeni Cambiese de decisión? Dios me dio un golpe dentro de la política Que aquí no es tú Aquí no es tú No, aquí está en tu casa Y Jesús me tocó y Mira tío, ¿tú crees que nos chupamos el dedo, bro? ¿Te crees que nos chupamos el dedo? ¿Te has cambiado la política así en plan entre comillas? Para descurarte en la iglesia Y decir que no, yo ahora soy cristiano Dios me ha tocado el corazón Esos que se despiertan en la noche La mayoría son profetas Estando dentro de la iglesia Que uno se cree que Yo creo que me va a quedarse tranquilo En plan, ya eres cristiano, ahora está No, el tío seguía enviando audios Mensajes subliminales Al régimen Que yo voy a hacer tal Que si darme mi pasaporte Que si lo otro Lo aquello Y al final ¿Qué pasa, tío, bro? Sabemos que tú estás En la iglesia ¿Tú por qué sigues tocándole los cojones Al régimen, bro? Pedimos democracia en Guinea Ecuatorial Pedimos libertad de expresión Pero no nos centramos en lo que realmente importa Lo que realmente importa Es el puto bienestar 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 Y más bienestar Porque si tú vienes aquí Oh, democracia Queremos libertad de expresión Tú tienes libertad de decir Lo que te da la puta gana Pero si no tienes Si no tienes bienestar ¿A qué le importa tu democracia? ¿A qué le importa tu libertad de expresión? Si vives debajo de un puente Y hablando debajo de un puente Vamos a tomar ejemplo De los países Que promueven Esa democracia Esa libertad de expresión Vamos a tomar ejemplo De esos países Tú te vas a España Te encuentras a gente En varios como Como Atocha En lugares como Atocha La Cañada Real La gente que malvive ahí Joder Malvive Esa gente tiene libertad De decir lo que le da la gana Puede incluso insultar Al presidente de España En Francia Lo sabéis Le embofetean hasta El presidente de Francia Pero Esa gente ¿Tiene bienestar? No tiene bienestar Vives como el culo Tú puedes tener Libertad Democracia Pero Si no hay Bienestar Eso no sirve para nada Vamos a mirar Países como China Por ejemplo La segunda potencia mundial Sacaron de la pobreza Más de 800 millones De habitantes ¿Ok? Y ahí No se destacan Por país democrático No se destacan Por país De libertad De expresiones ¿Cuál es lo que hace Against Y aquí en Guinea? Y en China Tú no pides Para contarlo Yo se voy a decir Que Guinea Ecuatorial No necesitamos A intelectuales No necesitamos A superdotados En el gobierno ¿Ok? De Guinea Ecuatorial Necesitamos A patriotas De la misma manera Que yo digo eso Es la misma manera Que puede decir Que en Guinea Ecuatorial No necesitamos Democracia Necesitamos Bienestar social ¿Ok? Bienestar para el pueblo ¿Para qué me sirve Decir aquí Mil cosas Con lo maldivo? ¿Para qué me sirve aquí Gritar Decir todo lo que Me sale de los cojones Respecto al régimen Si en el fondo No tengo ni siquiera Para comprarme el pan? ¿Para qué sirve? Que alguien me lo diga Ya a Guinea Ecuatorial Va a preferir Su bienestar Antes que esa libertad De expresión Que siempre estaba Utilizando Antes que esa Democracia Por la que siempre Seguramente he estado Luchando La democracia El bipartidismo Siempre ha sido Utilizado por Esas potencias Para influenciar Dentro de nuestra Toma de decisiones En África La desestabilización Del continente africano Viene De un denominador Común Los que Interesan Nuestros recursos Naturales Porque estamos Siendo víctimas Por la política De los países Europeos Prueba de ello Lo tenemos De Libia Si un gobierno En África No hace políticas Que benefician A las potencias Occidentales Las potencias Occidentales Utilizan La democracia Utilizan El bipartidismo Para influenciar A terceros partidos Que si Respetarán Sus intereses Y van a buscar Una manera De que El gobierno Que no respeta Sus intereses Sea Eliminado Eso es Lo que hace Occidente Con la democracia Eso es Lo que hace Occidente Con el bipartidismo Y gente Como Adjogénin Es herramienta Para esas potencias Dentro De los países Africanos Dicho eso No quiero que La gente Perciba Como que yo Apoyo Lo que está Pasando con Adjogénin Simplemente creo Que Adjogénin Habrá aprendido La lección Y espero Que el resto De la población Aprenda la lección En Guinea Ecuatorial No necesitamos Democracia Ok Necesitamos Bienestar social Si hay bienestar Para todos A quien le importa Quien gobierna Guinea Ecuatorial A quien le importa Quien tiene Las medallas Las medallas Que se lo ponga Quien quiera Vamos a luchar Por el bienestar En Guinea Ecuatorial Vamos a luchar Contra la corrupción En Guinea Ecuatorial Vamos a luchar Para que Guinea Ecuatorial Sea referencia En África Eso es lo que Tenemos que hacer Y dejar de Hablar sobre Democracia Libertad Foc democracia Foc libertad De expresión Quiero bienestar Quiero poder Coger un transporte Público En Guinea Ecuatorial Quiero poder Tener un salario Digno en Guinea Ecuatorial Quiero poder Tener una vivienda Digno en Guinea Ecuatorial Foc democracia Foc libertad De expresiones Que te llevan A situaciones Como Gainstard Adjoguini What's up What's up Dicho esto Espero que les haya gustado Ese video Darme like Darme vuestro comentario Decidme Que es lo que pensáis Al respecto You know what I'm saying Boom Oye 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 Ponte en pie Oye Ponte en pie Oye 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 Levántate Oye Negro 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 Oye Ponte en pie